tan fuerte Pero estaba con Ali, Damián, o sea, ellos me, ellos me estaban cuidando No, mi amor, ven, ven, mira, si sigues desobedeciéndome, voy a tener que hacer que dejes de ver a tus amigos Así que mejor, sí, mi cielo Sí, que no me agradeces, corazón La niña no tiene la culpa de tu irresponsabilidad ¿Perdón? La niña no hubiera hecho nada, Mario Si tú estuvieras al pendiente de ella Pero veo que tienes otras prioridades Elisa, voy a cambiarte los zapatos, mi amor, porque tenemos que salir con tu madrina ¿Me puedes explicar por qué estás tan agresivo conmigo? ¿Dónde estuviste toda la mañana? Fui a la iglesia del padre Lupe para pedirle la misa de mi papá Por su aniversario de muerte, ¿qué? ¿Por qué? ¿Estás segura? A ver, ¿me puedes decir qué es lo que te está pasando? Desde anoche estás rarísimo conmigo Parece que la cena esa no solo no limoas perezas entre Alfonsina y yo Sino que ahora está creando problemas entre nosotros Agustó Agustó ¿Por qué no mejor se lo dices de una vez? ¿Decirme qué? Se me hace justo que mi hermana sepa lo que te dijo Alfonsina ¿Qué? ¿Bueno, ya me van a decir o qué? ¿Qué pasó? Alfonsina me dijo que Rosendo está enamorado de ti Que tú y Rosendo solamente es Dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo Amor y que duele, amor y que mata, amor y que siente Que no engaña aunque miente Dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo